Y bueno, vamos a ver ahora cómo podemos enviar código de nuestro repositorio a la página web utilizando de nuevo, como os digo, la terminal. Para ello, antes que nada, notaréis que ha cambiado un poco el proyecto, básicamente porque me he dado cuenta que estaba trabajando literalmente con mi página web, y en fin, si hacía una subida del código, pues podía cargarme mi página web. Así que por si acaso, vamos a retomar el proyecto Photogol 2000, que como veis lo he mejorado un poquito. Le he puesto ya por fin fotografías y todo, porque hoy esta gente realmente hace fotos. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se puede sincronizar el código. Recordad que estamos trabajando con la versión para la terminal. De hecho, he agregado un poco de código, he metido un par de commits más. Y ahora lo que voy a hacer es, por cierto, meter el diseño que he hecho como un commit nuevo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Esto ya he visto antes cómo se hace y os lo he enseñado. Pues meto el diseño de la página, para que no utilice el diseño por defecto. Os habéis dado cuenta que en este caso ni siquiera he puesto ningún tipo de mensaje más allá del título. Por ejemplo, si queréis a modo de consejo una forma rápida de hacer un commit sin tener que abrir BIM, si solamente vais a meter una línea de título y no vas a meter nada más, pues podríamos hacer una cosa. Y de hecho lo que voy a hacer es enseñaros cómo se deshace un commit para poder enseñaros cómo se hace el otro. Podríamos deshacer un commit utilizando el comando git reset y luego, por ejemplo, menos menos soft, para indicarle que lo que quiero simplemente es deshacer el commit, pero sin borrarme ningún archivo realmente, solamente quiero volver a hacer el commit. Y ahora le digo head tilde 1 para decirle que quiero deshacer el último commit que acabo de hacer. Vale, esto me deja el código en el mismo estado en el que estaba. Veis que se queda hasta ya listo para comitear, ¿vale? Este comando, anotadlo porque puede veniros bien si ya se equivocáis al hacer un commit, lo hacéis demasiado pronto y queréis deshacer la operación, pero yo en particular a lo que me refiero es que si simplemente quiero meter un commit que solamente tenga línea de título, puedo acelerar el proceso escribiendo el parámetro "-m", y con eso ya directamente entre comillas le pondría el mensaje de mi commit, por ejemplo, arregla el diseño de la página web, y no tendría que hacer nada más, directamente con eso ya toma el mensaje del commit, y no tengo que estar en bis y solamente voy a hacer una línea sencilla, pero no quiero hacer nada más. ¿Vale? ¿Cómo hacemos ahora un push a la página web? El push es como se conoce básicamente el proceso de subir código a nuestro repositorio. Bueno, eso se hace principalmente con un comando que se llama, curiosamente, git push. ¿Vale? Git push sirve para decirle a git, oye, quiero que este código que he hecho me lo subas, por ejemplo, a mi cuenta de github, por ser de lo que estamos tratando en este tutorial. Normalmente cuando uno clona un repositorio haciendo git clone, o bien usando clone, clone, cuando uno clona el repositorio usando git clone, o utilizando github desktop, se le asigna un remoto inicial llamado origin. El remoto es cada uno de los servidores que tenemos conectado en nuestra página, y básicamente es un sitio en el que publicamos código. Imaginad que tenéis un proyecto con tres repositorios, porque lo tenéis en tres repositorios de github, vete tú a saber por qué, o bien porque lo tenéis con github y luego con una copia de seguridad local, por si acaso github se cae una mañana y no podéis entrar. Bueno, pues cada uno de esos servidores se llamaría un remoto. Y de hecho podéis ver la lista de remotos utilizando el comando git remote, y ahí veis que tenéis un remoto llamado origin, que es el nombre que se le pone por defecto. Si queréis incluso ver cuál es la dirección url sobre la que trabaja ese repositorio, podéis usar git remote menos v. Vale, aquí os dice que este está conectado con la página web que tiene nuestro amigo Gonza. Así que yo lo que voy a hacer es pusear a origin, porque me interesa que se suba. Entonces lo que voy a hacer es decirle git push origin, porque es en origin donde quiero subir, si el remoto se llamase de otra forma tendría que poner su nombre ahí. Y luego el nombre de la rama que quiero subir. Y el nombre de la rama es algo de lo cual si habéis visto ya la parte de interfaz gráfica sabréis en qué consiste, si no os lo contaré en el vídeo siguiente cuando me empiece a ir por las ramas. Pero básicamente es el nombre de la línea del tiempo en la que estoy trabajando, y en este caso se llama master porque lo dice mi terminal. Así que pongo master, y con esto me pone a subir el código. Va a tardar un poquito, pero bueno, ahí lo tenemos. Si ahora quiero verlo subido y sincronizado, todo lo que tendría que hacer es abrir esto desde mi página web, y veréis el commit aquí hecho. Es decir, que yo desde la línea de comandos, por medio de git push, puedo subir código. Si tuviese otro remoto lo podría hacer sin ningún problema, con git push, remoto 2, master, o si tuviese más ramas podría subir incluso otra rama, y con eso lo podría ver al instante en la interfaz de git app. Todos los cambios que hagamos, sea desde la interfaz gráfica o sea desde la línea de comandos, se van a ver exactamente al instante. No hay que esperar prácticamente nada, y todo se ve inmediatamente. Y bueno, básicamente este es el mecanismo que tenemos para sincronizar código por si queremos tenerlo a salvo en caso de que reviente nuestro ordenador, reviente nuestro disco duro o algo por el estilo.